Muy buenos días mis amigos de Iphoneate YouTube, Facebook y Twitter, ¿cómo están el día de hoy? Y pues bueno, hoy les voy a traer una noticia, un aviso muy importante para toda la comunidad de jailbreak y es que ha salido una herramienta que supuestamente te hace el jailbreak un tether o jailbreak tether a la versión 6.0 hasta la versión 6.1.4 Esta herramienta tiene, es compatible con Windows, Mac y Linux y dice que es compatible con estos dispositivos que vemos en pantalla Iphone 4, 4S, Iphone 3S, perdón Ipad 4, 3, 2, 1 Ipad mini y Ipad 2, supuestamente cuarta y quinta generación Pues bien, ¿qué opinión yo le doy de esto? Pues la opinión mía es que esto es fake, esto es falso, esto no es real esto es completamente mal lo que están haciendo porque lo único que están logrando es que es crear audiencia o crear usuarios crear visitas en su página web que la gente le done por su supuesto trabajo están creando comentarios aquí supuestamente diciendo que el programa es excelente que me gusta, gracias que me suscribo, no sé qué esto lo hacen para que ustedes vean y dicen oh wow, así funciona, vamos a descargarlo pues no amigos, esto es completamente fácil perdón, esto es completamente falso recuerden amigos, que los hackers reales los hackers verdaderos como el POS 2G nadie de estos hackers están trabajando en la versión 6.1.3 hasta la 6.1.4 en un jailbreak, un tether porque no vale la pena recuerden que IOS 7 está a la vuelta de la esquina va a traer muchísimas novedades muchísimas nuevas funciones en la cual ahí sí es recomendable o más bien es, vale, sí vale la pena crear un jailbreak, un tether para poder disfrutar de todas estas nuevas novedades que vienen en esa versión entonces hacer un jailbreak, un tether a las versiones actual no es nada bueno o sea, no tiene nada bueno hacer un jailbreak ahora entonces por eso le estoy diciendo amigos que esta página y su video que supuestamente muestran aquí del proceso del jailbreak es falso así que amigos por favor no crean en esto tengan mucho cuidado con estas páginas web no se descarguen programas que son dañinos para tu dispositivo y por favor una vez más recuerden esto es falso así que amigos yo me estoy despidiendo con un saludo para todos ustedes espero que estén bien no olviden suscribirse a mi cuenta de Twitter aquí yo le estaré ayudando a todas sus dudas recuerden visitar el Foniate y bueno pues sin más hasta la próxima bye